Mario pasa sus fines de semana buscando fosas junto a miembros de unas 400 familias. Son del grupo los otros desaparecidos de Iguala en Guerrero, uno de esos estados mágicos según Mario porque es donde la gente desaparece. Ahora el mundo los conoce por la desaparición de los 43. Él busca a su hermano y a muchos de sus compañeros. Les faltan dos, tres o cuatro desaparecidos a cada uno. Pero los otros desaparecidos de Iguala no buscan solo sobre el terreno sino que sumándose a cientos de familias en todo el país se han lanzado a las redes para hacer lo que los gobiernos no hacen, dice Mario. Las familias y los activistas coinciden en que las autoridades no buscan o lo hacen tarde, empezando por el plazo de 72 horas que tardan en arrancar el proceso. Tres días que pueden ser claves para la víctima. Es más, aseguran que de entre las decenas de miles de desaparecidos, muchos de los que aparecen tardan meses, a veces más de un año en ser identificados. Esto no solo tortura a los familiares sino que además deja sin sustento a los hijos que según la ley tienen derecho a recibir ayuda estatal. Al final lo que les queda es internet. Mario y los otros de Iguala han creado una página en Facebook. Te buscaré hasta encontrarte. Unidos lo lograremos. Por esta vía les llegan avisos anónimos. Nos dicen en ese cerro búscale y caminamos y caminamos hasta encontrarlos. Nos mandan mensajes y mapas de todo para ubicarnos donde puede haber algo. Así integran una red donde los perfiles, páginas, grupos, cuentas de Twitter y Facebook que divulgan casos de desaparecidos se multiplican. En ellas además se divulgan artículos, fotos y alertas, se dan ánimos y pésames y a veces también celebran buenas noticias. La difusión que hacemos ha llevado a encontrar algunas chicas. Tuiteros las ven y avisan a los parientes. La Alameda que pide no ser identificado por su seguridad. Un colectivo cubre diferentes estados y ciudades del país gracias a una red de colaboradores voluntarios. Ellos se encargan de apoyar y orientar a las familias sobre cómo denunciar o qué tipo de datos pueden divulgar en internet para no ser extorsionados. Esto es un colectivo formado por gente común y corriente, empleados, comerciantes, amas de casa. Muchas familias nos buscan para que difundamos las fichas de sus desaparecidos y nos alientan a seguir. Así que en eso estamos. Asegura su fundador que alerta de que muchos grupos tratan de cobrar dinero a las familias. También dice que empezó la Alameda porque tenía ganas de apoyar a las familias por mera solidaridad. Así que parte de mi tiempo, dice, lo dedico diariamente a esta labor difusora. Asimismo operan los otros gestores de las cuentas. En sus ratos libres arman fichas, actualizan listados. Los oficiales no los actualizan y quedan casos en el limbo. Avisamos cuando alguien aparece o cuando alguien fallece. No es tarea fácil. Los desaparecidos son tantos que están desbordados y a pesar de que la red creció, no da para tuitear todos los casos. Pero aunque los administradores voluntarios no puedan dar abasto, las redes siguen vivas y las familias alimentan las cuentas tanto o más de lo que hacen ellos. Es parte de una dinámica en las redes. Muchos nos dicen, oye, esa señora que estás difundiendo ya fue hallada hace un mes, o ese señor fue encontrado sin vida. Hay una interacción. De eso se trata esto, porque está despojado del interés que mueven algunas ONGs y del oficialismo ancestral y oxidado, explica el fundador del colectivo Alameda. Esta dinámica también se hizo con el perfil de Facebook Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Una organización que nació del drama de los feminicidios de Ciudad Juárez y que hoy divulga casos del Estado de México y el resto del país. En el blog no difundimos caso por caso, pero en la página la gente sí sube muchas alertas de desapariciones y luego avisan que fueron localizadas. Se hace una red virtual. Cuenta en conversación telefónica Humberto Robles, dramaturgo y miembro de la organización. Normalmente la policía no activa hasta las 72 horas. Ni siquiera se ponen a buscar. En ese tiempo puedes estar violada, desmembrada. Aquí la gente se avisa, se apoya, se da ánimos. Hacen todo lo que las autoridades y gobiernos no hacen. Tenemos casos de localizados con vida. Cuentan por su parte los de la Alameda. Nos han reportado casos en los que la difusión ayudó a que alguien los reconociera y denunciara o que ellos regresaran a casa. Recuerdo a una niña que desapareció en Veracruz. Activaron la alerta Amber. Me contactó una organización que apoyaba a la familia y me dijo que gracias a la difusión una persona la había reconocido y había denunciado. Había sido robada para pedir dinero en la calle. Cuando los localizan vivos es una alegría enorme y eso reconforta todo lo que vemos. En cualquier caso la difusión no solo sirve para buscar. Para ellos también es un ejercicio de memoria histórica sobre lo que pasa en México. Para que no sean desaparecidos del inconsciente social. Ponerle rostro, nombre y hablar por ellos. Muchos administradores quieren discreción y se niegan a hablar por seguridad. Pero este no es el caso de Mario. Opera a cara descubierta, busca en las fosas y cuando encuentra, llama para que la levanten. Cuenta que ha salido en muchas notas y a su grupo lo han visitado periodistas de todo el mundo. No teme que mostremos su perfil en redes. Dice que no le afecta que ya esté expuesto. Ya estamos amenazados. Cualquier día nos matan por buscar a nuestros familiares. Y pues ni modo. También las fundadoras de nuestras hijas han luchado a cara descubierta. Aunque tuvieron que salir de Juárez por amenazas, aún hoy presionan a las autoridades. Humberto tampoco se resigna y desde la red divulga incansable su causa feminista con la inestimable perspectiva de un hombre. No solo desde la red, pues creó la obra teatral Mujeres de Arena que recorre México y el mundo con licencia de copyleft. A veces ni me avisan de que la van a montar, pero lo que importa es que cuenten la historia. Y esta movilización en red puede hacer la diferencia, a juzgar por lo que proponen de la Alameda. Acciones pequeñas pueden ayudar mucho. Bastaría que una persona adoptara a un desaparecido para ayudar a su familia a encontrarlo y a exigir su regreso. Aunque no somos de pontificar, la gente ve lo que hay y cada quien decide si apoya o no. No puedes decirle a alguien que no sea indiferente. Mario quiere que las horas extra que le quedan sirvan para continuar luchando y en su Facebook se suceden testimonios que quiebran el corazón. Le digo a todo México que no nos dejen solos. No somos gente mala. Tan solo buscamos a nuestros familiares desaparecidos porque esto es un infierno. Gracias a los papás de los 43, se han desenterrado cientos y cientos de desaparecidos. Ojalá pronto regresen a su casa. Nosotros los apoyamos en su lucha hasta encontrarlos.